Hola gente, bienvenido a este nuevo vídeo, soy Malcaide y hoy vamos a revisar un juego que llevo tiempo siguiendo, se llama Mouse Hound y creo que muchos lo habréis ya visto de un lado u otro, pero hace un par de días fue su primer minteo de los NFTs iniciales de los personajes que se van a utilizar de distintas razas, etc. Yo tengo un 15 para abrir, estoy colaborando con ellos con lo cual, gente, pues ya sabéis, intentad ver esta información como lo que es un análisis al detalle de lo que viene siendo el juego y creo que os va a gustar, creo que os va a gustar, pero si vais a invertir en ello, que sea vuestra propia decisión, así que haced vuestro análisis haciendo desde vuestra propia perspectiva, pero Mouse Hound, ¿de qué se trata, gente? Os va a gustar bastante, en mi opinión, lo vuelvo a decir colecciones NFTs, farmeas tokens, pues es la parte Play to Earn, y luego puedes multiplicar a esos personajes, el breeding conocido tanto de Axie Infinity y también puedes construir niveles con los que conseguir ingresos, pues una vez que la gente juega esos niveles tú vas pasando esos niveles, vas avanzando en el juego y vas desbloqueando recompensas ahora, el juego es muy estilo móvil, de hecho, pues puedes ver que hasta el vídeo inicial se puede ver en móvil eso para mí es importante, creo que son los primeros juegos Play to Earn que van a petarlo, que se van a establecer son los juegos móviles, pero eso es un poquito lo que yo tengo de mi experiencia en juegos de móviles últimos 5 o 6 años ¿de qué se trata? Pues el juego, lo que más me impacta es que ya está más o menos listo, ¿vale? a diferencia de muchos juegos del sector, no está mostrando pues alguna captura ahí y allá el juego ya, la jugabilidad misma, se puede observar, de hecho, puedes ver que pues los niveles ya están listos tienes un personaje que va progresando por los niveles en dos dimensiones o tres dimensiones falsos y tienes que ir matando algunos obstáculos, evitarlos, otros matarlos, hacer más o menos lo posible cada personaje es distinto dependiendo de sus características, como teniendo en cuenta que es un NFT y tus compañeros, porque también puedes jugar con amigos, cuando mueren se convierten en fantasmas y los fantasmas también pueden generar ingresos intentando matar a sus antiguos ya compañeros está bastante interesante, os recomiendo que eches un vistazo, veis como se convierte aquí en un hacha el fantasma, bueno, eso ya lo vamos a ver un poquito más a fondo después cómo funcionan los NFTs, tienen distintas habilidades, eso todos más o menos lo sabemos los fantasmas también van a tener sus propios NFTs, que tengas tu NFT también de fantasma de momento es simplemente uno básico, eso con distintas habilidades y tal va a venir más adelante y real-time multiplayer, o sea multijugador en tiempo real no, pues básicamente una dinámica sencilla, pero al final no es tan fácil de hacerlo funcionar y puedes invitar a tus amigos obviamente, el gameplay tal cual hay bosses con los que tienes que matar, hay pues mil cosas no, en principio un juego más o menos que en el fondo puede parecer sencillo pero lo que a mí me llama la atención es que su moneda, en parte ya ha salido por cierto la moneda, pues teniendo en cuenta que el mercado ahora que no es una locura gente, literalmente tengo una zona de guerra a 350 kilómetros de mi país entonces yo, pues en el mercado está como loco y en la propia moneda del juego, hablando ya no quiero hacer este vídeo de mil cosas, quiero hacerlo de Mousehound perdón, indagar en mil cosas, pero ya veis que la situación en general en el mundo ahora mismo es una completa locura, nadie se acuerda del COVID, ni siquiera, imaginaos y llevamos dos años con el mayor pánico del mundo con el COVID dicho esto, la moneda del Mousehound lleva bastante bien equilibrada, sí que es cierto que ha bajado de su máximo histórico cuando ha salido la moneda, pero bueno, eso es más o menos normal lo que sí que es cierto es que lleva 30 días más o menos equilibrado el juego no ha salido, creo que es bueno, comparado con sus rivales digamos con sus otros juegos, no ha hecho un cambio a peor y los NFT ya están aquí disponibles, ahora vamos a verlo en un segundo pero a mí lo que me llama la atención es, como estaba empezando a decir que el equipo es muy serio, muy bueno, tiene mucha experiencia tiene su propio LinkedIn, obviamente las fotos pero tenéis información de cada uno, a qué se dedica, de dónde viene y a mí me llama bastante la atención también, no sólo de la gente que está trabajando en el proyecto, sino de los advisors que aparece aquí Andrés Bilbao, co-founder de Rappi y yo no sabía lo que es, pero supongo que vuestros sí porque he ido a buscar lo que viene siendo Rappi aquí podéis ver que está en Lila, o sea, no os estoy mintiendo yo realmente he hecho estas búsquedas y parece ser estilo global, al menos que lo que hay en España muy, 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 muy grande entonces, muchas veces pues cuando hay un advisor, un consejero le ponen ahí pues porque a lo mejor tiene inversión o lo que sea y se aprovecha en su imagen y ya está pero si realmente vas a LinkedIn de Andrés Bilbao puedes ver que él mismo aparte ha añadido que es advisor en Mousehound con lo cual no es algo pues simplemente una fotito y ya está sino que efectivamente está hasta cierto punto aconsejándoles junto con un montón de gente del sector que aparte es interesante que el roadmap que lleva el siguiendo bastante bien podéis ver por aquí cuáles son los pasos como les dije, creo que no lo dije o no lo dije en marzo sale la beta de POV o más bien la parte de POV, o sea, beta, alfa o lo que sea y en Q2 ya sale el parche digamos, mejorando todo salen las tierras, vienen siendo los castillos y en Q3 ya el PVP, jugar contra los demás directamente aquí seguían fichando gente aquí podéis ver que están buscando aún aún incorporaciones podéis incluso aplicar si tenéis el interés también si no me equivoco había leído que pues se había vendido todo en CD5 unos 17 segundos en cuanto a la moneda y en general el proyecto pues apunta maneras el whitepaper os recomiendo que lo leáis a fondo antes de invertir, a mí en lo particular yo creo que lo básico ya lo hemos cubierto pero de todas formas las redes sociales siempre seguirles creo que es la clave para todo esto o sea, no decidirse invertir al mismo instante sino pasar unos días, semanas revisando cómo van trabajando y creo que en Mouse Hunt son de la gente que están haciendo bien porque además hicieron una canción por cierto, a mí me llamó la atención es en portugués un rap y todo del juego está bastante guapo se esfuerzan a hacer cosas distintas y Black y el CEO estuvo jugando al juego y ya durante una hora casi 40 minutos podéis ver un poquito cuál es la dinámica del juego y bueno, el juego POV básicamente hasta ahora y podéis ver por si os interesa cómo es que realmente se verá el juego al principio y pues no hay nada escondido podéis ver realmente todo todo el gameplay ya listo para mí para ser operativo o sea, hay cosas que pulir y tal pero en lo inicial creo que creo que nos podemos podemos comprender de qué se trata ¿no? entonces ¿qué más se puede decir? hay un sorteo es cierto es cierto es cierto es cierto hay un sorteo de Mouseification lo llaman donde si utilizas al mintear un R si utilizas uno de foto de perfil en una red social si no me equivoco por aquí lo ponía entonces si lo pones de perfil y verifica cuando verifiquen el equipo que es legítimo eso tiene la posibilidad es en su propio Discord puede ver más detalles hasta el 20 a 28 o sea que tenéis que hacerlo ya si os apetece participar puedes generar ganar una de esas cajas que vale 100 dólares si no me equivoco el mercado secundario valdrá como 60 algo del estilo 50-60 pero bueno es un sorteo que si os apetece lo podéis aplicar a hacerlo dicho esto aquí tengo mi propio inventario con las 15 cajas vamos a ver que me va a salir en mi opinión va a tener bastante bastante no sé si mala suerte o no pero sería interesante si me toca algo realmente potente ¿no? porque podéis ver que tengo 1% que toque un legendario vale 47 ahora mismo según lo que vale la moneda ¿vale? aquí lo podéis ver 1% para el legendario 8% para el leico raro y como 66 gameplay que os he comentado como fantasma como es según el ratón que tengas como es todo eso ya a fondo podéis hacerlo de hecho pues yo creo que tendría sentido hacer un segundo vídeo donde ya estamos jugando al juego ¿no? una vez que tengamos la posibilidad para no estar explicando esto que ahora mismo nos pide un poco desde fuera pero económicamente el juego está bastante bien tiene breeding tiene renting tiene los modelos de play to earn y también tiene la moneda inicial del juego y luego tiene la moneda cheese que es la que se genera en parte del juego la moneda mht es limitada la mchis no lo es ¿vale? ese modelo más o menos es conocido entonces como se distribuye podéis ver por aquí a ver si cargo un poquito cuáles son sus tokenomics puedes ver los detalles los porcentajes de cada persona yo no tengo inversión en la moneda ¿vale? puedes ver la liquidez cuál es el log cuántas monedas cada cuánto tiempo la gente empieza a recuperar digamos su inversión si es que han invertido y según como veis que se va liberando la moneda hasta el 2023 el equipo si no me equivoco no cobra nada ahora que nos toca es obviamente sacar ver lo que nos sale vamos a dar aquí un permisito porque tenemos cajas que abrir chavales tenemos cajas que abrir las peores cajas quizá las quite porque son 15 cajas y tampoco vamos a ver qué tal va saliendo todo a lo mejor os pongo toda la apertura a lo mejor os pongo solo las mejores ya veremos ya veremos muchachos ojo minting your NFT transacción completada minting your mouse qué guapo eso no lo había visto yo we are minting your exclusive NFT ese paciente puede tomar un rato vale me pone aquí el inventario ahí está ese es el bicho que me toca a ver uy no tiene audio al menos yo no tengo el audio sneaky rare uuuu bueno bueno no está mal no está mal el 25.000 se han mintado hostia smelly drunk vale vale un raro ok no está mal no está mal puede ser mejor si puede ser peor también puedo comprar en el propio marketplace algo que no sea ahí está un ratón cuánto vale es raro vamos a verlo muchacho aplicar el raro vale 50 vale más que el cofre tú hostia no está mal no está mal por aquí no hemos venido a ser huevones chavales vamos a abrir más vamos a abrir más a ver muchachos tres comunes me han tocado antes este épico vámonos viva hispania mary santas helper readmaster decomposer clemsy knife maybe little sweet mary santas left there fall oaks necropolis ancient gloomy graveyard viene del cementerio status local loaded forgetful unreliable son los tres que tiene ojo mi primer épico me han tocado fijaos tres comunes con el que hemos empezado el rare y un épico es un 8% esto eso ya ya me tengo que dar con contento en teoría algo decente épico y estoy contento épico horrar bueno bueno nimble foodie bueno 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 son los tres que tienen al final tienen una importancia dentro del propio juego un épico que es la clave que es un 8% ya hemos tenido suerte incluso a ver esta caja otro común pero como que outdoorsy pero como que outdoorsy outdoorsy me está estimando no pues este está guapo eh el artístico me ha salido una versión un poco distinta pero dentro de cabe los comunes joder vale me queda última caja chavales vamos a ver todo el proceso completo para que veáis que es más o menos sencillo a ver yo creo que mínimo me tiene que tocar un rare para que el mundo sea justo demasiado común pero bueno bueno en verdad dentro de cabe ha caído justo estadísticamente lo que me tiene que tocar más o menos 100% incluso el épico 1-8 o sea 1 11 comunes y si este rare es exactamente matemáticamente lo adecuado pero bueno a ver si el legendario sería ya la hostia bueno gente podemos demostrar de que a los youtubers no le tocan mágicamente con la barrita a sus cajas porque no me han tocado me han tocado 13 comunes y a y bueno ya lo he dicho mil veces pero bueno este es el muchacho el muchacho en el que vamos a depender con este vamos a jugar a full imagino vamos a darle duro y nada gente si queréis informaros como siempre en redes sociales a full tienen hasta twitch en la de youtube donde van subiendo los avances van subiendo amas van haciendo cosas yo muy probablemente haga aquí incluso explican como comprar si es que tenéis ganas de añadir al final la moneda ya sabéis están en la vaina smart chain con lo cual es más o menos sencillo en pancake swap y listo pero bueno lo mínimo discord redes y tal y a ver que tal interesante proyecto a ver como avanza gente os iré informando conforme vaya llegando a siguientes puntos clave en el roadmap del juego ojalá os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo y hasta luego dejate el like chao 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 Gracias por ver el video.